¡Hola, hola! Soy Guille y el día de hoy te voy a hablar de la participación. ¿Quién quiere participar en mi fiesta? ¿Quién quiere ir a la playa? ¿Al cine? Yo me quedo en casa para proteger a los más vulnerables. Porque mis papás deben trabajar. Porque no quiero perjudicar a los demás. Yo sí participo. Yo me quedo en casa. Hasta la acción más mínima puede ser el mejor aporte a tu país. Nunca es tarde. Participemos, por favor. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!